¡Aplausos! Tejéndome, tejéndome, por amor Tejéndome, por eso a ver un sal Muy de mañana salí a trabajar Esa muchacha le hace suspirar Tejéndome, por eso a ver un sal Tejéndome, tejéndome, por eso a ver un sal La hermosa que me puedo resbalar Mi caer entre tu red niña Te lo has cuidado con tu red niña Al cantando mágicas canciones, paz Esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La que quiero dar para que quiero robar Tejéndome, tejéndome, tejéndome Tejéndome, tejéndome, por eso a ver un sal 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 Fuerte, más fuerte un aplauso para el tercer año básico Que nos dedicó con esta preciosa muestra